¿Qué es el sector automotriz? Muy buenos días, buenos días a toda la intervención, encantadísimo estar contigo. ¿Qué significó para el sector, tanto en caída en ventas de automóviles como maquinarias? Pero de que había buenas perspectivas de reparación. Al cierre de esta primera mitad del año, ¿esas perspectivas se han podido cumplir? ¿Han visto alguna mejora en los números de las empresas concesionarias, don Víctor? Bueno, hasta este momento en realidad nuestras expectativas fueron de un crecimiento de 15%. En este semestre en realidad el crecimiento llegó a un 25.6%, incluyendo los kits para montaje o los kits para importación. O sea que son buenos números, son buenos números. En el sector agrícola los números son aún más importantes. En tractores hay un crecimiento de 33%. En cosechadoras un crecimiento de 25%. Estamos comparando semestres 2020-2021, ¿no es cierto? En tractores lo más importante es que los números ya están casi cerca del semestre 2019, que fue un año no bueno, pero mucho mejor del primer semestre 2020, ¿no es cierto? En el sector maquinarias hay intercambio de informes entre las concesionarias de las ventas. Y las ventas también reflejan los porcentajes de crecimiento de las importaciones. Eso es muy auspicioso, quiere decir que no solamente se está importando, sino se está comprando y el campo es el que más se está invirtiendo en maquinaria. Eso es muy bueno para todos, ¿no es cierto? Evidentemente que buenos precios de productos agrícolas siempre significa inversión en el campo. Y este buen momento del campo, la industria también que está pasando por un buen momento, hizo que sostuviera este primer semestre, porque todos sabemos que el sector comercio y servicio todavía está funcionando pero muy lentamente, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, justamente sobre ese dato que nos está dando de que maquinaria, sobre todo vinculada al sector agrícola, es lo que está teniendo un repunte muy importante. Esto es como un efecto, nosotros hoy lo destacábamos en la etapa de 5 días, un informe de CEPAL decía que Paraguay tuvo el mayor dinamismo, por lo menos en su sector agro ganadero, en el 2020 respecto a los países de la región. Y obviamente ahora, este año, no hay una superproducción como el año pasado, pero sí hay precios mucho más elevados que el año pasado en materia de commodities. Y esos efectos son los que se están notando en el sector automotriz, es decir, el productor tiene de alguna manera un poco más de espacio como para poder volver a invertir en maquinaria y en equipos. Y eso es lo que se está reflejando en estos números que ustedes observan, Víctor. Efectivamente sí. Hay que tener que, tal como decís, 2019 fue una super cosecha, los precios no acompañaron, pero sí permitió al sector agrícola resarcir pérdidas del 2019, porque nosotros venimos de un 2019, muy malo en el sector agrícola. Entonces, y se repite en un 2020, no vamos a decir una caída muy grande en los volúmenes, pero sí un fuerte crecimiento en los precios. Entonces, eso le dio un dinamismo al sector, acompañado también por la industria de la carne, ¿no es cierto?, que está marcando récord de exportación, precios también bien, y influye también, acá hay que reconocer las obras públicas, ¿no es cierto?, en plena ejecución, son actividades muy transversales a toda la economía, la agricultura, la ganadería, y, ni qué decir, digamos, las obras viales. Y ahora nos falta que el sector servicio y comercio, en este segundo semestre, se empiecen a mover para recuperar un dinamismo y recuperar el crecimiento que se pronostica para el año 2021. Totalmente. Ahora, cuando hablamos del sector ya más de automóviles, utilitarios, si bien los números todavía no son muy fuertes de crecimiento, o sea, son positivos, pero ¿usted cree que en este segundo semestre ese segmento también va a comenzar a tener variaciones de crecimiento un poco más interesantes que lo que hemos podido ver en esta primera mitad del año, don Víctor? Yo creo que va a mantener este crecimiento. Lo importante es decir que en el sector automotriz el crecimiento mayor se produjo en los autos de menor tamaño, en los autos más económicos. 38.6% fue el crecimiento en ese segmento, 27% en las SUV y 27% en las camionetas, ¿no es cierto? También hubo crecimiento en camiones, o sea que es un semestre bien positivo, porque de todos estos crecimientos va a sectores de concha importante e interesante. Yo siempre digo que esta pandemia mucha gente hizo el esfuerzo de comprar una movilidad propia para salirse un poco del transporte público, eso también hay que reconocer. Y otra parte importante de nuestro negocio es el sector financiero. Y todos los bancos, las cooperativas se pusieron a financiar desde automóviles hasta cosechadoras, a largo plazo, con unas tasas de interés muy favorables para el comprador, ¿no es cierto? Todo ese, vamos a decir, todas esas cuestiones, todo ese grupo de cosas que hicieron que estemos creciendo en este primer semestre. Totalmente. Quiero compartirle, don Víctor, resultados de una encuesta que estamos haciendo en este momento a través de nuestras redes sociales, mientras estamos conversando, los televidentes están participando muy activamente. Y la pregunta que le hacemos es, actualmente su condición económica le permite comprar un auto usado del representante, un cero kilómetro vía banco o un cero kilómetro vía concesionaria. Y le quiero dar los resultados, en primer lugar, por ejemplo, la gente está votando con el usado del representante, que es lo que nos dicen los televidentes, en segundo lugar, un cero kilómetro vía banco, como usted bien mencionó, las facilidades de financiación que están dando los bancos, y en tercer lugar aparece el cero kilómetro vía el representante, o sea, financiando con el representante. Esto es lo que nos está diciendo la audiencia, pero quería saber si de repente estos números representan un poco ese flujo de actividad que ustedes están viendo también a la hora de tomar la decisión de qué canal voy a utilizar para comprar un vehículo de una concesionaria. Es exactamente la tendencia que nosotros estamos viendo. Los usados de los concesionarios crecieron mucho. ¿Por qué? Porque la gente busca seguridad. Finalmente, en el banco busca seguridad. Y el cero kilómetro, por lo que decía, hay plazos de 60 meses, 72 meses inclusive, y eso ha ayudado a que mucha gente entre en el negocio de comprar autos a largo plazo. O sea que me alegra que la tendencia que nosotros estamos visualizando, ustedes estén encontrando en esta encuesta que están haciendo hoy. Así mismo es. Y en realidad también una cosa que nos han indicado muchos de nuestros lectores y nuestros televidentes es de que han podido cumplir ese sueño de tener un cero kilómetro gracias a las facilidades en la documentación que se hizo todo de forma digital. Nos decían muchos prácticamente que yo vi el auto y le conocí a mi vendedor ya cuando fui a retirar el vehículo, porque toda la gestión lo hice a través del WhatsApp o vía e-mail. Una cosa que, digamos, por la cuestión de la pandemia y el distanciamiento nos obligó a utilizar canales digitales, pero que muy probablemente ya va a ser una de las principales herramientas de venta a partir de ahora, don Víctor. Todas las concesionarias ya veníamos utilizando hace mucho las ventas digitales. Pero lógicamente desde marzo del año pasado eso se incrementó y se convirtió en la herramienta de contacto más importante con la clientela. Y efectivamente es así. Nosotros trabajamos bastante, por ejemplo, con cooperativas universitarias, con bancos fomentos, y todo es virtual. O sea, que se carga en el sistema tanto el plan completo, toda la información que pide el banco. Y es así como dice el cliente. Se encuentra con su vendedor o se encuentra con su concesionaria y con la gente de su concesionaria en el momento de retirar la unidad. Efectivamente es así. Y es una manera que esta pandemia nos obligó a trabajar. O sea, que bien, ¿no es cierto? Es bastante más rápido, pero lógicamente extrañamos, por ejemplo, el contacto con la gente en las exposiciones, en las demostraciones, que todavía no podemos hacerlo. Nuestra Expo Calán todavía está ahí programado para noviembre, en espera de que mejore un poco la cuestión de salud, seguridad, ¿no es cierto?, para ver si aguanta un protocolo de hacer una Expo Calán, no sé, de un Calán Motor Show en noviembre próximo. Extrañamos el contacto con la gente, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos que hacer en esto. Totalmente, de hecho, justo eso le iba a preguntar, porque hemos visto que algunas iniciativas de bancos y cooperativas han llevado, por ejemplo, ferias muy grandes a espacios abiertos, como el que se hizo recientemente en la costanera en Encarnación y otros espacios. Quizás esa modalidad de usar espacios abiertos donde hay menos posibilidad de contagio podría ser alguna alternativa como para ir reactivando las ferias que eran siempre tan exitosas las que hacen la CADAM, don Víctor. Vamos con cooperativas universitarias la semana pasada casi, en la de Encarnación. Para fines de agosto tenemos previsto la Ciudad del Este. Sí, estamos yendo a la modalidad de hacer ferias al aire libre, ¿no es cierto?, pero un Calán Motor Show donde se hace presentación de productos, donde se trabaja un poco más delicadamente la presentación de los productos, siempre uno quiere hacerlo en un lugar cerrado, donde, como se dice vulgarmente, resalte más el producto, resalte más la presentación del producto. Pero bueno, si no podemos hacerlo en lugares cerrados, vamos a ir todo a cielo abierto, como se dice. Totalmente. Porque también la gente extraña mucho poder ir, como acostumbrábamos antes, a ir con la familia cuando uno está buscando el auto para la familia, o uno quiere renovar su vehículo, es siempre un plus agregado el hecho de poder mirar, tocar, sentarse en el vehículo. Y esa es una experiencia que, evidentemente, la virtualidad nunca la va a poder reemplazar, don Víctor. Bueno, extrañamos tremendamente el contacto con la gente, ¿no es cierto? Yo, que soy futbolero, miro con tremenda expectativa, digamos, de cómo va a ser la presencia de esas mil o dos mil personas que ahora se van a habilitar para ir a los estadios. O sea, que son cosas que extrañamos, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Pero respetamos que hay que seguir un protocolo, un proceso. Ahora, podemos decir, don Víctor, que también las expectativas han cambiado en el sector automotriz, porque hoy tenemos ya casi dos millones de personas vacunadas. Ayer Paraguay rompía el récord en el autódromo Aratiri con 15 mil personas vacunadas en un día. Es el registro más alto en toda América Latina. O sea, hay una aceleración que se ha dado en los últimos dos meses en lo que tiene que ver con la vacunación, lo cual nos hace pensar de que podríamos ya llegar hacia finales de año con una población inmunizada en un gran porcentaje y eso cambia un poco las expectativas también de inversión del sector. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, lo que estamos escuchando es que vamos a llegar a fin de año habiendo inmunizado el objetivo de 4 millones 300 mil personas, que es el objetivo inicial, ¿no es cierto? Después me imagino que irán por la gente joven. Y bueno, mientras la gente joven tiene que ayudarnos a cuidarse y a proteger a sus mayores, padres, abuelos y así, porque no es cierto, mientras llegas a ellos la vacuna. Así que eso da confianza. No tenga ninguna duda que da confianza que esté inmunizado nuestra gente. Mi punto es, don Víctor, a la hora del inversor, ¿verdad?, que quería abrir una sucursal o quería traer nuevos productos. O sea, esta situación sanitaria un poco no tan mala, digamos, como la que tuvimos meses anteriores con cifras récord de fallecidos y de contagios, ¿ayudan a ir planificando ya lo que va a ser el 2022 o el cierre de este año con promociones también para el cierre de año de una forma un poco más tranquila esta situación? No, así como decís, en una manera más tranquila, pero no salimos de presentar nuevos productos, trabajar planes de financiaciones especiales para este mes de julio por el mes del Día del Amigo, ¿no es cierto?, hay planes especiales, después vienen las ferias de agosto y luego las de fin de año. O sea que trabajamos todos los momentos, como decís, un poco más tranquilos, sin mucho contacto con la gente, pero sin lugar a dudas no se puede parar, el país no puede parar. Así que que el Estado esté acelerando el proceso de inmunización, buena noticia, buena noticia para todos. Finalmente, don Víctor, las expectativas para el cierre de este año, ¿tienen algunos números en mente de cuánto podría estar cerrando el sector, por lo menos por los cálculos y las proyecciones que están haciendo hoy día? En el momento en lo que ya tenemos la tranquilidad que se cumple nuestro pronóstico de crecimiento 15% sí o sí, porque ya estamos en un 25, digamos que el segundo semestre del año pasado hubo algo de volumen, que no hay que ver cómo compensa eso, pero de todas maneras en autovehículos un crecimiento. Lo que sí ya vemos con un crecimiento muy fuerte vamos a cerrar el sector maquinaria, ¿no es cierto? Eso ya se visualiza muy por encima de nuestras expectativas a finales del año pasado. Antes de despedirme quiero compartirle una consulta que nos hacen también los televidentes, nos preguntan si la cuestión del efecto del dólar está generando alguna preocupación para el sector, porque estamos viendo una apreciación en las últimas dos semanas del tipo de cambio. ¿Está dentro del análisis de Cadán también de qué manera esto podría afectar el precio de los productos? Sin duda, el efecto cambiario automáticamente a todos los importadores le afecta el precio de venta, pero la ventaja es que todos los bancos están guaranizando los créditos y la gente en el momento de comprar, digamos, cerró cambio y dejó de correr el riesgo de cambio. Hay también productos de financiamiento en dólares, entonces esas personas sí van a seguir corriendo el riesgo de cambio. De todas maneras, las perspectivas de nuestro país de una devaluación importante no existen, no existen. Estos pequeños movimientos son de la época, ¿no es cierto? Quizás un poco por la lentitud en sacar las exportaciones por esta variable que no esperábamos de la bajante de los ríos, que las barcazas no salen con carga completa, dicen que, y salen más lentamente. Entonces, lógicamente, las divisas están ingresando más lentamente. Pero de todas maneras, el problema cambiario no es un riesgo importante en este momento para nuestro país. En materia de logística, ya que mencionó ese tema, nomás le quiero consultar también. ¿A ustedes a la hora de recibir los productos también están teniendo algún tipo de retraso por la cuestión de los problemas de navegación, don Víctor? Muchos retrasos cuando traemos unidades fuera del MERCOSUR, muchos retrasos. Vehículos que vienen de Asia, de Tailandia, de México, de Estados Unidos, mucha demora. Mucha demora y con fletes encarecidos y cruzando los dedos que el buque no tenga alguna pandemia, porque si no el buque se queda frente al puerto donde esté, los 15, 20 días de cuarentena. Y luego sigue bien, corre el tiempo para llegar a las unidades. También, lógicamente, ese mismo problema corren los fabricantes del MERCOSUR. Y por ende, de repente, algunos modelos especiales del MERCOSUR también están llegando con la altitud. Pero MERCOSUR está proveyendo más rápidamente productos que los que vienen de fuera del MERCOSUR. Totalmente. Don Víctor, siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por actualizarnos sobre la situación del sector automotriz. Es éxito siempre en un trabajo. Muchas gracias, Víctor Servín, el vicepresidente de CADAN, conversando con nosotros hoy en Monitor Económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.